¡Qué alegría seguir contando con su fiel sintonía a través de la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense! Doble Sonrisa es el nombre de la más reciente campaña de la franquicia McDonald's en nuestro país. Para brindarnos mayores detalles al respecto, nos honra con su presencia en el set de la revista de Sol a Sol, su gerente de mercadeo, María Auxiliadora Sarria. ¡Bienvenida! Buenos días, mucho gusto. Qué alegre estar aquí con ustedes para contarles acerca de esta nueva iniciativa, Doble Sonrisa. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente nosotros nos encontramos en una situación de emergencia sanitaria, por lo cual McDonald's considera muy importante transmitir un mensaje de solidaridad y esperanza sobre todas esas instituciones y a esos niños de escasos recursos que siguen trabajando constantemente. Es por ello de que por la compra de una cajita feliz estamos invitando a nuestros clientes a que por cinco Córdoba adicionales nos ayuden a realizar donación de cajita feliz a estas instituciones de niños que más lo necesitan. ¿Cómo ha estado trabajando McDonald's en medio de esta cuarentena? Nosotros nos hemos estado preparando, hemos reforzado nuestras medidas de higiene y seguridad en nuestros restaurantes, contamos, bueno, nuestros colaboradores están utilizando mascarillas, utilizan guantes, les tomamos las temperaturas cuando ellos ingresan al restaurante, se lo ubicamos en un sticker para que el cliente lo pueda ver y esté seguro de que nuestro colaborador se encuentre en óptimas condiciones. De igual forma hemos reforzado lo que es la parte de lavado de manos, el sanitizado. En nuestros restaurantes hemos colocado ventanilla, perdón, láminas protectores en nuestra ventanilla del auto, en nuestra área de caja y en nuestra área de entrega para que nuestros clientes evitemos un contacto directo. ¿Cuáles son los horarios de atención? Nosotros estamos atendiendo desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Igual nos pueden visitar ya sea en nuestro restaurante para llevar en el automac o a través de delivery. En el mes de mayo finaliza esta campaña Doble Sonrisa, ¿cuándo es la fecha límite? Así es, Doble Sonrisa la tenemos vigente hasta el 20 de mayo, así que invitamos a las personas a que nos acompañen en esta linda iniciativa para transmitir este mensaje de que nosotros los nicaragüenses unidos vamos a salir adelante y nosotros pues siempre estamos pensando en cómo vamos a seguir trabajando a futuro. ¿Qué tipos de proyectos se trabajan con los fondos obtenidos a través de esta campaña? Actualmente lo que nosotros vamos a realizar es la donación de cajitas felices específicamente a diferentes instituciones como por ejemplo Aproken, Pajarito Azul, el hogar de Terciarios Capuchino, entre otras varias instituciones que son instituciones que siguen laborando y siguen necesitando el apoyo de todos nosotros, por lo cual pues McDonald's está haciendo esta iniciativa. Vamos a reiterar la invitación para que todos a nivel nacional colaboremos con esta noble causa y de esa manera apoyemos lo que está promoviendo McDonald's. Por supuesto, invitamos a todos nuestros clientes a que nos acompañen en esta iniciativa por la compra de una cajita feliz más cinco Córdoba adicionales, vamos a estar llevando cajitas felices a diferentes instituciones de niños de escasos recursos. Igualmente para información acerca de las donaciones y de las nuevas iniciativas que estamos haciendo, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como McDonald's Nicaragua y en Twitter e Instagram como MC Nicaragua. La promoción es válida en todas las sucursales. Así es, estamos ubicados en Managua, tenemos cinco sucursales y estamos también en la parte que es León y Chinandega. ¿Y cómo aparecen en redes sociales? McDonald's Nicaragua nos pueden encontrar. Muchísimas gracias María Auxiliadora y a ustedes les instamos a que visiten cualquiera de las sucursales de la franquicia McDonald's en la tierra de lagos y volcanes y de esa manera le garanticemos la doble sonrisa a estos niños que tanto lo necesitan. Gracias y felicidades. Muchísimas gracias a ustedes y esperamos que nos acompañen. Por supuesto y ahora es el momento de saber exactamente qué está pasando en la cocina de la revista de Sol a Sol porque el embajador persa ya se encuentra en compañía de la mujer de cuerpo norteño.